Si le puedes subir un poquitito más al teclado, un poquito solamente. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos a la mente, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos a la mente, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gol de Dios! 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 ¡Aleluya! 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 Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama sobre nosotros su poder Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama sobre nosotros su poder El culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar su poder El culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar su poder Derrama, Señor 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 Derrama sobre nosotros su poder Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Cuando los santos marchen ya Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, aleluya